¡Muy bien! ¡Tengamos una batalla limpia de Smash Bros! ¡Destruiré tu mente con mi furia psíquica! ¡Ah! ¿Qué hiciste? Espera... Lo recuerdo... ¡Ya lo recuerdo todo! ¿Mario? ¡Mario! ¿Qué te pasa? ¡Ay, vírgense! ¡Ay, no! ¡Ya lo recuerdo todo! ¡No somos más que los juguetes de unos niños! ¡Ellos son muy raros, tienen vidas anormales y nos obligan a pelear entre nosotros! ¡Ay! ¿Cuándo se volvió Nintendo tan oscuro? Si entiendes que soy un niño que lucha contra un feto cósmico, maligno e inmortal, ¿verdad? ¡Vivimos en una mentira! ¡Somos juguetes traídos a la vida solo para sufrir! ¡Vamos, amigo! ¡No está todo tan mal! Digo, sí estamos en una versión oscura de Toy Story cruzada con el club de la pelea, pero... ¡Oye! ¡Esta vez podemos luchar con Ridley! ¡Wow! ¿Sabes? ¡La vida no es perfecta! ¡Pero al menos Ridley está en Smash! ¡A partirnos la cara, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah, Mario! ¿Todavía no me desbloquean? ¡No! ¡Tú eres un personaje secreto! ¡Ah! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Ahhh, saludos!